Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar A los tigres y jirafas, y a mil animales más Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermano Allí están los chimpancés, que despiertan muy temprano Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes ¿Qué animal es el siguiente? Esto es muy emocionante Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes ¿Qué animal es el siguiente? Esto es muy emocionante Si el león se ve tristón, quiero saber la razón Y te comen los flamencos, camarones o alimento Y si también vienes tú, al zoológico de ZOO Este día será increíble, super hiperfamulite Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes ¿Qué animal es el siguiente? Esto es muy emocionante Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes ¿Qué animal es el siguiente? Esto es muy emocionante ¡El ZO de ZOO! Episodio de hoy, Ágata Entonces, contando todas las monedas que el secuestrador de manchas dejó, son más de diez Lila, ¿pudiste recibir las muestras? Sí, recibimos las monedas Vamos a llevarlas para que las analicen aquí en Japón La policía ambiental llamó, dijo que manchas está en una aldea en Fukuoka ¿Nos dijeron que causó una gran confusión? ¿Se están comiendo todas las calabazas de una plantación? ¡Ay, ay, ay! ¡Ese manchas! Bueno, buena suerte Manténganos informados Perfecto, cualquier cosa les avisamos, ¿sí? Beso ¡Adiós! Vamos a la cabaña en uno El misterio no puede esperar Con el análisis de las monedas hecho por un especialista Siento que vamos a descubrir alguna cosa muy importante sobre... Espera ¿Es mi... ¿Mi libreta? ¡No lo creo! ¡Mis anotaciones! ¡No, no, ya manda a Mimi! ¡Perro entroso en la cabaña! ¡Cambio! Malú, ¿solo quiere jugar? Entonces pídele que juegue con tu videojuego ¡Ay, Eloy y nosotros ya buscamos en todo el barrio Y no encontramos a nadie que sea dueño de esta perrita Sí, pero tiene dueño, tiene collar Es por eso que colocamos algunos carteles por si alguien pregunta Pero mientras vamos a tener que cuidarla No te preocupes, la cuida hasta que el dueño aparezca El albergue de animales está saturado Un montón de perros y gatos abandonados Sin hogar, sin casa ¡Ah! Muchos animales son abandonados porque las personas creen que los van a cuidar Y luego se arrepienten Muchos son maltratados antes de llegar ¡Ay, pobrecitos! Merecen mucho cariño Podríamos hacer alguna cosa para ayudar Voy a buscar una campaña de adopción para que apoyemos Bien ¡Miren! ¡Encontré una! El gran maestro MC Bemol está en la ciudad Buscando personas para participar en su video para adopción de animales ¡MC Bemol! ¡Chicos! ¡Su canal en internet es uno de los más visitados! Si participo en ese video, mi carrera va a subir muchísimo Aquí también dice que va a escoger a un solista ¡Es mi gran oportunidad! ¡Vamos a contactarnos con él! ¡Ay, me encantaría participar! ¿Pero tú? Es que todo el mundo puede participar, claro Pero es solista Tiene que ser alguien con bastante experiencia y... ¿Sabes? ¿Qué es eso? Parece un pie ¿Col? No, creo que es el pie de una persona ¡Ah, es Tete! ¿Tete? ¿Qué estás haciendo ahí? Eh... No estoy haciendo nada Solamente estoy pasando el tiempo ¡Ay, te entiendo! También me encanta tomar la energía de las plantas No es nada de eso Tete le tiene miedo al perro que llegó al zoo Muere de miedo Ah, pero la perra que llegó es bastante tranquila Déjamelo a mí Tete ¿Sabías que cuando era niña Me moría de miedo por los helechos como ese de ahí? Hasta tenía pesadillas con esas hojas que parecen tentáculos Pero poco a poco Vi una oportunidad para conocer mejor a esas plantitas Y nos hicimos amigas ¿Qué tal si le das una oportunidad a la perrita? ¿Crees? Ya tengo muchos amigos Mejor no Así está bien Sí, pero ¿hasta cuándo te vas a quedar escondida? Depende ¿A qué hora se va ese perro? Déjala, Eric Cuando Tete se sienta segura Saldrá de ahí Así es Pero hasta que me sienta segura Bueno, Tete Hasta pronto Vamos a llamar a MC Bemol Malú, es muy lista Mira lo que sabe hacer Abajo Siéntate Gira Sí Vaya, sabe girar Debe ser un genio entre los perros No, no, habla Mimi Necesito la llave maestra del ZOI Ayuda para alimentar al Aguaraguazú Cambio y fuera No, no, llave maestra En camino Cambio y fuera Espera Espera No tardo, Malú Oye No quiero quedarme sola con esa destructora Y menos ahora que perdí mi lata de castañas Mi lata de castañas ¿Será que su olfato es muy bueno? Huele Quédate quietecita aquí Ahora ve a buscar Quiero ver si tu olfato es bueno El Aguaraguazú parece un perro gigante Es que ellos son de la misma familia De los canídeos Los perros, los lobos, los coyotes Sí, pero el Aguaraguazú es mucho más grande que los otros Es mucho más grande Y posee también ese pelaje con rojo y dorado ¿No es lindo? Ese Aguaraguazú es el jefe Nuno Ahora es mi perra alfateador oficial Y su nombre es Agatha En homenaje a Agatha Christie Mi escritora de misterios favorita Y ahora me va a ayudar a resolver el misterio de manchas Increíble Sabía que se iban a llevar bien Chicos, chicos MSB Ball acaba de llegar Y las pruebas para el video ya van a comenzar Claro que voy a ser escogido como solista Todo el mundo puede participar Increíble Pero voy después, Eric Primero tengo que entrenar a Agatha para encontrar pistas Está bien ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Qué pasó, Agatha? ¿Olfateaste alguna cosa? ¡Wow! ¡Agatha! Es una de las monedas del secuestrador Gracias, Agatha Sabía que me ibas a ayudar en este misterio ¡Aaah! 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 Ay, solo eras tú. ¿Te volviste loca? ¿Me arrojaste vinagre? Qué bueno que no cayó en la comida. ¿Quieres un emparedado? Sí, quiero. Voy a preparar ensalada de frutas para los chicos que vienen a ensayar con MC Bemol. ¡Ay, no! Ahora el perro percibirá olor de comida y vendrá hasta acá. Tete es una hembra y es muy poco probable que le guste el tomate. ¡Deja de rociar vinagre! ¡Señor Bemol! ¡Es un enorme placer recibirlo aquí en el zoo! ¡Ay, yo soy quien agradece la invitación! Mire, les voy a decir, siempre es maravilloso conocer a las personas enamoradas de los animales y de la música. Eso es. Entonces vamos a comenzar. Voy a mostrarles el coro. Es muy simple. Miren. Adoptar un animal es animal. Es mucho amor, es muy bonito, es alegrar. Es solo eso. Está bien, voy a oír uno a la vez porque hay un solo muy bueno en el video. Ah, entonces voy. El solo es conmigo. ¡Vamos! Y ya me lo aprendí. ¡Vamos! Aquí voy. Adoptar... Adoptar a un animal es animal. Es mucho amor, es muy bonito, es alegrar. ¡Sí! ¡Sí, muy bien! Me encantó tu energía. ¡Le gustó mi energía! ¿Quién sigue? ¿Yo? ¿Usted? Vamos. Adoptar un animal es animal. Es mucho amor, es muy bonito, es alegrar. Creo que desafinó un poco, ¿no? No, no, imagínate. Mira, tu timbre es muy bonito. No, 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 no. Puedo cantar con Luana, no entendí muy bien. Puedo cantar contigo. ¡Ayúdame! Vamos, entonces. Adoptar un animal es animal. Es mucho amor, es muy bonito, es alegrar. ¡No, no, no, no! El señor helado, él... No, no sonó bien. No, lo que pasa es que... La verdad es que todos me parecen muy buenos. Realmente muy buenos. Bueno, yo no sé cantar, pero soy estupenda con el beatbox. ¿Quieren ver? Claro que quiero ver. Beatbox. ¡Gracias! ¡Qué maravilloso! ¡Sensacional! ¡Bien, sí! ¡Ay, Agatha! Sin ti nunca iba a encontrar tantas monedas. Eres la mejor olfateadora del mundo. ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Es una trampa! ¡No, no, no, no! ¡Auxilio! ¿Dónde estás? ¡No, no! Bien, vamos con el coro, ¿sí? Adoptar a un animal es animal. Es mucho amor, es muy bonito, es alegrar. Adoptar a un animal es animal. Es mucho amor, es muy bonito, es alegrar. ¡No, no, no, no! ¿Dónde está? ¡Nuno! ¡Auxilio! ¡Agatha, ayúdame! ¡Ay! ¿Un collar controlador? Espera, ven aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Listo! Estás libre de descargas. Toma, Agatha. Te pongo esto. Llévate esto. Ahora, Agatha. Ve a buscar ayuda. Ve a buscar ayuda. ¡No, no, no, no! ¡Ve, Agatha! ¡Ah! Listo, terminé. Tete, ven conmigo a la cabaña para ver si ya puedo servir la ensalada. ¿Yo? Sí, no te preocupes. Si la perra aparece, yo te protejo. Ay, ay, ay. Está bien. ¿Qué es eso? Eh, mi escudo. Está bien. No, no, por favor. ¡Me va a morder! ¡Calma! ¿El collar de Malú? ¡Kiko! ¡Se comió a Malú! ¡No! ¡Eso es una señal! Malú debe estar corriendo peligro. Voy a avisarle a todos. ¡Kiko! ¡Ven aquí! ¡No me dejes sola! ¿Me quieres decir alguna cosa? Está bien. Llévame con Malú. Tres, cuatro. Adoptar a un animal es animal. Es mucho amor, es muy bonito, es alegrar. Una vez más. Adoptar a un animal es animal. Es mucho amor, es muy bonito, es alegrar. ¡Qué amor! Muy bien, chicos. Creo que ya definí al solista. Tía Mimi. ¡Ah! ¡Qué emocionante! ¡No lo crees! ¡Sí! ¿Pero qué? ¡Mi voz es perfecta para el solo! Pero... Es que, ¿sabes qué, Eric? Creo que para esta canción, la voz de la tía Mimi combina un poco más. ¿Quieres hacer beatbox conmigo? No. No, no, está bien. Me quedo aquí atrás, no importa. ¡Chicos, chicos! ¡Manú está en peligro! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos! Agatha, qué bueno que trajiste a... ¡Aló! ¡Té! Qué bueno que estás aquí. Ayúdame a salir rápido. ¿Pero cómo puedo sacarte? El plato. Mira. Rómpelo y usa un pedazo para cortar esa cuerda. Sí, no tardo. Rápido, ahí viene un helicóptero. Quieren raptarme como lo hicieron con manchas. ¡Ah! Gracias, Tete. Vámonos de aquí. ¡Rápido! ¡Ven, Agatha! Solo pudo haber sido el mismo secuestrador de manchas. Estuvo controlando a Agatha todo este tiempo con el collar de impulsos. Pero ahora, ya está libre. ¿Pero cómo le vamos a hacer ahora? ¿Su dueño es el secuestrador? No podemos dejar que regrese con esa persona horrible. Cierto. Por eso mismo, que ahora voy a cuidarla. A partir de ahora, es mi perro alfateadora. Y mi mejor amiga, ¿no es así? ¿Estás segura? Adoptar un perro es mucha responsabilidad. Ellos necesitan mucho cariño y mucha atención. Pueden confiar en mí. Agatha es muy especial y me va a encantar cuidarla. Yo también. Creo que Agatha es increíble. Desde ahora, no más miedo a los perros. Eric, ¿estás bien? ¿Sabes qué pasa? Eres el gran MC Bemol. Todo lo que quería era impresionarte realmente. Pero solo logré pasar vergüenza. Déjame verte. Canta una canción para mí. ¿Aquí? ¿Ahora? ¿No querías impresionarme? Es tu oportunidad. Solo hazlo. Ajá. Sí. Tratar bien a las personas y a los animales. Esa es nuestra misión. El amor que le dedicas. Al animal, amigo, al hermano. Quien ama, cuida. Quien ama, cuida. Quien cuida es quien ama. Sea un pajarito, una cobra o una llama. ¡Aaah! Eric, esa canción es estupenda. Realmente eres muy talentoso. ¿Tú lo crees? Claro que lo creo. Mira, si no lo creyera, no hubieras participado en mi video. Ahora lo que tenemos que entender es el motivo por el que estamos haciendo esto. No tiene que ver conmigo. No tiene que ver contigo. Los animales son la cosa más importante de esta campaña. Ellos son las estrellas. Sí, tienes mucha razón. Lo más importante es el mensaje. ¡Eso es! Hola, chicas. ¿Cómo les va en Fukuoka? Todavía no sabemos nada de manchas. Parece que el secuestrador nos está engañando. Pero no por mucho tiempo. Malú, ¿dónde están las monedas? Colócalas todas en un recipiente con agua. Pero... ¿qué sucedió? Acabamos de inutilizarlas. Sí, el análisis de las monedas quedó listo. Y descubrimos que cada una de ellas en verdad era un micrófono disfrazado. El secuestrador estaba oyendo todo lo que estaba pasando en el zoo. ¿Qué? Sí, y no solo eso. Están hechas de un material muy raro. Ni obvio. Solo un especialista en química tendría acceso a esto. ¿Ni obvio? ¿Micrófonos clandestinos? Estamos llegando muy cerca. ¿No es así? ¿Con quién estás hablando? Hoy el secuestrador movió una pieza muy grande en el tablero, Sue. Muy pronto, intentarás el jaque mate. Pero no lo voy a dejar. Vamos a adoptar a un nuevo amigo y darle un refugio con cariño. Lo cuidamos mucho porque él también nos trae amor a todos aquí. Nuevo amor para ti. Adoptar a un animal es animal. Es mucho amor, es muy bonito, es alegrar. Adoptar a un animal es animal. Es mucho amor, es muy bonito, es alegrar. Ya escogí por fin a mi amiguito. Ya no volverá a estar solito. Tiene casa y comida, agua, alegría, vida. Y yo tengo a él y él me quiere también. Adoptar a un animal es animal, es mucho amor, es muy bonito, es alegrar. Adoptar a un animal es animal, es mucho amor, es muy bonito, es alegrar. Es mucho amor, es muy bonito, es alegrar. Es mucho amor, es muy bonito, es alegrar.